Virgen de la Candelaria, Madre Nuestra, que llevas al niño a presentarlo en el templo, a ti venimos con la confianza y sencillez de hijos. A ti llegamos con nuestras angustias y esperanzas, con nuestras penas y alegrías, con las fatigas del trabajo y el peso de nuestros errores, con todo lo que somos y tenemos. Virgen de la Candelaria, tú eres la primera portadora de la luz, que es Cristo, tú eres nuestra Madre, tú nos reúnes junto a Cristo Salvador, tú eres nuestra esperanza, consuelo y gozo, tú nos acompañas cada día, tú eres nuestra estrella en el camino hacia el Padre, tú, nuestra huella para encontrar a Jesús. Virgen de la Candelaria, Virgen Madre de Dios, escucha nuestras peticiones, bendice nuestros hogares, alcánzanos trabajo y salud, enséñanos a escuchar la palabra de tu Hijo y a vivirla cada día, para que, dóciles al Espíritu Santo, sepamos construir una nación de hermanos útiles, amorosos, libres y unidos. Amén.